¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén bien por sus casitas. Hoy los traigo a la tienda Burlington, que es una tienda de decoraciones. Y vamos a ver qué tipo de decoraciones de Navidad podemos encontrar para este 2019. Bueno, con lo primero que voy a empezar con ustedes es enseñándoles estos hermosos cojines para los sofás de la sala. También podemos decorar nuestras camas. Es muy bonito tener esta tendencia para la Navidad, para tener un hogar más familiar. Nosotros podemos tener ideas hermosas, como por ejemplo, tender nuestras camas en blanco y ponerles estos cojines rojos. Les aseguro que va a ser una excelente decoración navideña. ¡Hola! Y bueno, aquí les muestro a ustedes estos hermosos cuadros. Cuestan $16.99 y la verdad que me encantó lo que dice. Así que si quieres decorar tu casa o alguna parte de tu hogar, estos son fabulosos. Y bueno, apenas están poniendo lo que son las decoraciones navideñas. Pero aquí en Burlington la verdad que me ha encantado lo que están sacando hasta ahora. Miren qué hermosos cuadros decorativos, muñecos, bolsas para regalos. Así que esta tienda la verdad que es una excelente opción para esta Navidad. Miren esos hermosos vasos a $5.99. Podemos decorar nuestras mesas y comer y tener una deliciosa cena navideña junto a la familia. Y bueno, bueno, hay de todo un poquito en esta tienda. Decoraciones para centros de mesa. Este centro de mesa está fabuloso. Lo que sí siento que el precio está un poquito elevado. También hay cuadros, miren qué hermosos cuadros por tan solo $12.99. La verdad que me encanta. Dime tú qué tipo de cuadros te gusta más este o el segundo que les he enseñado que es el que ven a continuación. También tienen estas hermosas maderitas, mesitas, no sé, que es para poner el queso. Cuesta $5.99. Puede servir en la mesa cuando estés comiendo con tu familia el queso ahí. Y la verdad que es una excelente opción para una hermosa cena. Aquí tenemos también los paños de la cocina para decorar nuestras cocinas, nuestras estufas, vasos, jarritas, santas para poner en los arbolitos, carteles, velas, luces, en fin. Hay una variedad inmensa de lo que es decoraciones. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí tenemos lo que son las coronas navideñas. Están a $19.99. La verdad que no están tan elevadas. Y por acá tenemos cuadritos decorativos para poner fotos de la familia. ¡Gracias! Y bueno, esto es uno de los centros de mesas que más me ha gustado a mí con las flores navideñas. La verdad que me encantan muchísimo. Quedé enamorada, pero creo que ustedes pueden hacer manualidades como estos centros de mesas en sus hogares para que así les salga muchísimo más barato. Lo que les estoy señalando aquí es el precio real de las bolas navideñas, de lo que van en los arbolitos colgados. Las tienen en rojo, cuesta $34.99. Las tienen en doradas, en plateadas. Solo tú decide cuál es la que más te gusta. También tenemos aquí bolitas pequeñas, hermosas, navideñas, rojas. Y esta es el área de las mantas. Y ahora les voy a mostrar a ustedes la cantidad de mantas que hay aquí. Miren qué hermoso cojín. Así que miren cuántas mantas. ¡Wow! Me quedé fascinada con todo este tipo de mantas. Son muy hermosas y dan mucho calorcito. Son muy hermoso cojín. 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 Gracias por ver el video. El año pasado no me compré ninguna lamparita de esta que les voy a mostrar ahora, de las que tienen una vela adentro y parecen una casita, esta. Pero este año pienso comprarme una, la verdad que son hermosas, me encantaría una en blanco o en plateado. Miren esos hermosos santas para ponerlos debajo del arbolito para que sus niños esperen la nueva navidad. Miren. 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 Y bueno estos son los caminitos para la mesa También hay manteles Me gusta el rojo Me gustaría también uno emplateado Aquí pueden ver los envases que están vendiendo A tan solo 3.99 Ahí puedes poner tu café, tu azúcar Hay una gran diversidad Esto es para poner la mantequilla Y bueno esto es lo último que les voy a enseñar Me despido aquí Los quiero mucho Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Bye bye